Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mañana para todos. Yo soy Inma Carolina Gurtos, bienvenidos como siempre a la Noticia Regional. Y lo iniciamos trasladándonos hacia el Teresa Carreño. Ya se da inicio al Foro Internacional Conjura de los Medios contra Venezuela. Y allí se encuentra dando ya sus palabras de inicio la Ministra de Comunicación, Delsi Rodríguez. Ya está nuestro compañero Ronald Moreno y nos cuenta más. Ronald, adelante, te escuchamos. Corresponde la batalla diaria contra la barbarie comunicacional. Y no dudo en decir que es la barbarie comunicacional, porque así como el mundo hoy se debate entre socialismo y barbarie, nosotros nos debatimos y damos la pelea constantemente contra la barbarie comunicacional. Nosotros los meses pasados denunciamos una arremetida mediática sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela, contra sus instituciones, contra la revolución y contra el pueblo de Venezuela. Ya en el 2002, nosotros habíamos pasado por una guerra mediática que culminó en un golpe de Estado virtual. Porque, como bien es sabido, todas las guerras mediáticas muchas veces que se nos presentan como ficción, preceden una terrible realidad. La historia en el mundo así lo ha demostrado, incluso desde mucho antes de nuestro nacimiento, nuestra presencia en el mundo. Por eso nuestro libertador decía que la fuerza de la opinión pública es una de las fuerzas más poderosas. Y así fuese en una mula, él seguindaba una imprenta y destinaba la artillería del pensamiento antes de todas las batallas por la liberación de nuestros pueblos, por la independencia de nuestra patria, por la independencia de la patria de la América Grande. A esa tarea estamos llamados nosotros, históricamente, a la realización de una situación soberana, de una comunicación independiente. Y nosotros no tenemos la menor duda que la revolución bolivariana no solamente está dando la batalla en ese sentido, sino que viene acumulando fuerzas frente a un poder hegemónico mundial, que tampoco escatimos en decir que es un poder hegemónico comunicacional sin precedente. Cuando nosotros analizamos la estructura de las corporaciones mediáticas a nivel mundial, siete grandes corporaciones concentran el poderío mediático mundial. Y esas corporaciones mediáticas tienen además sus expresiones en nuestro continente. Y por eso vimos cómo recientemente contra Venezuela, como bien lo decía el profesor E. Arle Herrera, se cartelizaron medios de América con un mensaje permanente contra Venezuela, con un mensaje diario de supuesta violación de la libertad de expresión en Venezuela. Pero las mentiras se caen, yo siempre lo digo, sobre la mentira, primacía de la realidad. Y la primacía de la realidad en Venezuela es un pueblo en combate permanente por defender su revolución, por defender su legado histórico. Y sobre todo porque tenemos el ejemplo incansable e inquebrantable del gran comunicador que fue nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Su ejemplo nos acompaña todos los días, su ejemplo nos marca el rumbo todos los días. Hugo Rafael Chávez Frías enfrentó y derretó este poderío comunicacional. Un poderío comunicacional que se expanda en el mundo en todas las expresiones mediáticas existentes. El cine, la televisión, la radio, la prensa, internet, redes sociales, informaciones, libros, revistas, todo tipo de expresión mediática mundial tiene consigo detrás un poderío mediático, un poderío económico. A ese poderío económico expresado en el capital, expresado en el capital financiero mundial y expresado también en el poderío comunicacional, se enfrentó nuestro gigante Hugo Chávez y los derrotó. Y el pueblo bolivariano, el pueblo de Chávez, sigue derrotando ese poderío comunicacional. Muchos de los ciudadanos del mundo no tienen idea de lo que ocurrió recientemente en Venezuela. No tienen idea de la barbaria comunicacional que azotó nuestros días y nuestras vidas cotidianas recientemente. Una campaña feroz, atroz contra los ciudadanos fue vista en las redes sociales. Manuales de guerra, manuales de confrontación, se enseñaba, se mostraba cómo asesinar a ciudadanos degollándolos con guayas, se enseñaba cómo elaborar explosivos que fueron luego destinados a objetivos institucionales como las universidades, como las universidades, bibliotecas, centros de estudios, no solamente universitarios, sino también de nuestros niños. Vimos cosas terribles y no solamente las vimos, las vivimos. Pero a ese poderío comunicacional se enfrentó el pueblo de Venezuela con una moral que yo digo inquebrantable. Con una moral que en última instancia representó un escudo psicológico para derrotar esta barbarie comunicacional. Nadie en el mundo muchas veces podía explicarse cómo en Venezuela recientemente nosotros, los hermanos venezolanos, no sucumbimos a la guerra civil. Nadie entiende cómo sometidos a una guerra como la que sufrimos recientemente, los venezolanos no nos confrontamos, no nos matamos los unos a los otros. Bueno, Venezuela tiene un escudo, un escudo moral, inspirado en nuestro libertador, un escudo moral, ideológico, político, inspirado también en nuestro Comandante Supremo. Y una estructura de personalidad porque somos un pueblo feliz, porque somos un pueblo alegre. Y ese escudo de felicidad, de alegría, de legado histórico, ideológico, político, bolivariano, chavista, constituyó uno de los escudos de acero más feroces para contrarrestar esta guerra mediática sin precedentes, donde se conjugaron no solamente intereses económicos, sino la expresión mediática bárbara de esos intereses económicos. Aquí estamos, el hijo de Chávez liderizando, presidiendo la República Bolivariana de Venezuela, liderizando esta batalla contra los medios a nivel nacional, a nivel mundial. Basta todos los días en Venezuela levantarse y decir, bueno, cuando yo quiero mostrar que en Venezuela hay libertad de expresión, yo solamente me remito a las pruebas, por una deformación, digamos, profesional. Y yo dije, bueno, hoy voy a revisar que puedo mostrar en el foro. Aquí está uno de los dobles sentidos con los que amanecemos todos los días los venezolanos. Esto es la no libertad de expresión que existe en Venezuela. Un doble sentido, una manipulación, maniobras, mentiras. Pero las mentiras han estado presentes en toda la historia de la humanidad cuando se refiere a invasiones militares de los poderíos imperiales, a las guerras imperiales. La historia está llena de ejemplos. En la guerra de independencia de Cuba contra el Imperio Español, surgió un caso muy conocido, la Corazado Main. Bueno, este caso sirvió nuevamente para justificar la intervención de los Estados Unidos. En una guerra, además, que no le era propia, pero que le permitió dividiendo cómo fue desplazar el Imperio Español de ese territorio. Tenemos otros hechos históricos. Podemos, yo le voy a dejar detalles al canciller porque sé que es el área de su especialidad. Pero casos muy recientes, incluso cotidianos. Lo que fue el asesinato de niños en Kuwait, por el testimonio de una presunta enfermera. Y quiero hacer referencia a este caso porque nos va a vincular a una guerra de nuestros días, que es la guerra mediática que hoy se despliega contra nuestra hermana República de Brasil y la realización del Mundial de Fútbol. En el caso de Kuwait, una presunta enfermera hizo testimonio de que Saddam Hussein había asesinado 300 niños recién nacidos en un hospital. Años más tarde se descubriría que esa señora enfermera, en realidad, era la hija del embajador de los Estados Unidos en ese país. Y que tal caso nunca ocurrió. Casos tenemos, innombrables también, muchos. El caso de la invasión a Irak fue precedida por una campaña mediática sin precedentes, justificando la presencia de armamento nuclear, a pesar de que el informe de las Naciones Unidas testimonió que esas armas como tales no existían. Pero todas las guerras de invasión, de permanencia de mercenarios militares, de permanencia de mercenarios económicos, como en el caso de Venezuela sabemos que es así. Hoy en Venezuela hay presencia de mercenarios y sicarios económicos, llevando adelante una guerra económica contra nuestro pueblo. Todo este tipo de guerras han sido precedidas por algo que nosotros llamamos ficción, pero que en realidad es guerra mediática. Que con estupor denunciamos mentiras atroces, pero que en el mundo son presentadas como unas verdades irrefutables. El caso del uso de armamentos químicos en Siria, que pretendió también la intervención extranjera en ese país. Bueno, pero la realidad se impone. ¿Por qué hice referencia? Bueno, porque recientemente, en el caso del Mundial de Fútbol, un supuesto periodista danés, digo supuesto periodista o presunto periodista, porque no vaya a ser que dentro de poco descubramos que no está el periodista y resulte ser el hijo de un embajador, no sabemos, puede darnos esa sorpresa. Adelantó el joven, que tenía dos años preparándose para dar cobertura al Mundial de Fútbol en Brasil. Y recientemente... ...de la televisión declaraciones entonces de este acto de instalación de este foro internacional conjura a los medios contra Venezuela. Escuchamos declaraciones de la ministra Delcy Rodríguez. Más adelante estaremos ampliando los detalles de este importante encuentro internacional que se lleva a cabo en el Teresa Carreño. Pero pronto hablemos del contacto informativo, nuevamente contigo, Emma Carolina. Adelante. ...como la asesina.